Bueno, entonces, primero quiero saludar a todos, al nutriado público aquí y a los que están también viéndonos desde el Internet. Y lo que hoy día voy a comentarles es un tema que siempre hemos discutido, al menos entre nosotros los que trabajamos en conservación e investigación de la biodiversidad, y es el rol de los investigadores o los que hacen investigación en áreas protegidas. Y hoy día específicamente vamos a tratar este tema, que me parece interesante, es sobre el rol del guardaparque en la investigación. Bien, para empezar tenemos que preguntarnos primero qué es la investigación, qué entendemos por investigación. Y bueno, la definición general es que la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, es decir, está lleno de componentes interrelacionados entre sí, controlado, lo podemos manejar, y crítico, que tiene como objetivo el descubrir e interpretar los hechos o fenómenos, relaciones y leyes de una determinada realidad. He puesto a drede entre comillas leyes y realidad, porque son conceptos también bien relativos, que se puede conversar mucho. ¿Qué elementos generales tenemos dentro de lo que es una investigación o una investigación? Uno es la comprobación y verificación del hecho o fenómeno mediante la confrontación empírica, es decir, observamos algo y hay que comprobarlo, si es que nuestras observaciones son verídicas a través de la experiencia, lo otro es que tenemos que hacer unos ejercicios de inducción, es decir, observamos fenómenos muy particulares y luego los generalizamos a través de inferencias de inducción. Lo otro es que en la investigación hay que hacer una exploración sistemática de los hechos, es decir, empezamos por ejemplo con la observación, luego recopilamos datos, luego comprobamos esos datos, luego concluimos en algunas cuestiones que nos parecen derivadas de todo este proceso anterior, entonces hay una exploración sistemática del proceso. Luego tenemos instrumentos metodológicos para obtener datos y esto va a recaer en el recojo de nuevos conocimientos. Bien, si la investigación tiene esos elementos y podemos investigar cualquier cosa, podemos investigar quién se llevó nuestra laptop en un par de horas que estuvimos fuera de la oficina, es una investigación, podemos emplear todas estas características que les mostré, pero eso no es investigación científica. Entonces la pregunta es, ¿qué es la investigación científica? Y bueno, ustedes en internet y en diversas bibliografías van a encontrar una gran cantidad de conceptos y explicaciones a la denominada investigación científica, pero quiero centrarme básicamente en una nueva propuesta de un biólogo norteamericano que ha trabajado muchos años y trabaja muchos años en las áreas protegidas en Latinoamérica, y él plantea que en áreas protegidas tendríamos que hablar de la indagación científica, es un término nuevo que acuña, no es otra cosa que investigación, pero para limitar las áreas protegidas él nos habla de la indagación científica. Y nos dice que la indagación científica es un proceso que pretende incrementar el conocimiento elaborando preguntas acerca del entorno que nos rodea, esto es clave, primero nos preguntamos sobre los fenómenos que nos rodean, contestándolas de primera mano de la manera más objetiva y precisa que sea posible. Después reflexionamos sobre esos hallazgos y según la reflexión planteamos nuevas preguntas para contestarse. Eso es la indagación científica. Aquí lo vemos de una manera más resumida en esta imagen. Bueno, en primer lugar tenemos un conjunto de fenómenos externos, y estos fenómenos externos nos van a llevar a hacernos preguntas, cuestiones, que lo vamos a hacer a raíz de nuestra curiosidad sobre nuestro medio externo. Entonces nos preguntamos en un primer momento. Luego vamos diseñando la manera de cómo vamos a contestar a estas preguntas. Esto implica también el recolectar la información para buscar la manera de contestar a estas preguntas. Y luego vamos resumiendo y analizando los resultados que obtengamos a partir de esa pregunta. Esta etapa es la etapa de la acción. Una tercera etapa en el ciclo de la indagación científica es la reflexión. En la reflexión vamos obteniendo algunas conclusiones a nuestra pregunta, bueno, a todo nuestro proceso de indagación, nos preguntamos por qué pudo haber pasado así, por qué pasa así el hecho que estemos investigando, cuáles son las posibles causas. Vamos verificando si es que el diseño de la manera de cómo vamos a contestar esa pregunta funcionó o no funcionó. Y nos hacemos nuevas preguntas. Entonces, en este ciclo de indagación, Fissinger le denomina el ciclo de la indagación científica básica. En áreas protegidas, este es el ciclo que Fissinger plantea como lo más recurrente, que es el ciclo de la indagación científica aplicada. Es decir, tenemos todo el ciclo, pregunta, acción, reflexión, pero nos hacemos, en esta etapa de la reflexión, nos hacemos una cuarta pregunta, ¿para qué aplicamos todos estos conocimientos que hemos adquirido? La aplicación. ¿Quiénes son capaces de realizar investigación, de indagación científica en las áreas? Pues todos. Investigadores profesionales, o sea, los que pasaron por una universidad, los biólogos, en general, lo que creemos que solamente pueden hacer investigación. Y esta es una cuestión innovadora en el planteamiento de Fissinger, en el que cuando, por ejemplo, hablamos de áreas protegidas, y la investigación en áreas protegidas, creemos que solamente son los egresados de las universidades, profesionales en general, los que deberían o los que pueden hacer investigación científica, y eso es falso, ya que todos dentro de una área protegida pueden hacer indagación científica, vale decir, guardaparques, especialistas, jefes, los parabiólogos, es decir, personas que no pasaron por una universidad, pero obtuvieron conocimientos biológicos, por ejemplo, algunos líderes de algunas comunidades, y en general, campesinos, indígenas y otros pobladores del entorno. Lo que Fissinger nos plantea con estos conceptos es que debemos democratizar la investigación, y eso es un tema muy importante. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en la revista Virtual Ecosistemas, que hay varios artículos interesantes sobre esta propuesta. Esta es otra cuestión que me pareció importante aclarar, y muchas veces cometemos este error, creemos que cuando estamos monitoreando, estamos haciendo investigación. Entonces la pregunta es, ¿monitorear es investigar? Si vamos a la definición de monitoreo, que por cierto, no es una palabra que la Real Academia de la Lengua lo contemple como una palabra española, se diría más bien de una inglesa, de la palabra monitor, una pantalla en donde vemos datos, pero bueno, lo hemos adoptado. Dice que el monitoreo es la observación de tendencias de parámetros a través de la recopilación de datos continuos. Esto quiere decir que vamos recolectando datos, 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 a través del tiempo, y nada más, y no sabemos qué esos datos que nos indican. Entonces, por ejemplo, un ejemplo lo voy a mostrar ahorita para ver cómo sucede esta confusión. El monitoreo de las poblaciones de parihuanas, fue Nicopterus chilensis, un poco difícil, en la Reserva Nacional de Paracas, ha estado mostrando que las poblaciones de esta ave van creciendo a través del tiempo. Nada más, se están monitoreando las poblaciones y se ha visto que cada año las poblaciones se incrementan. Hasta ahí acaba la etapa de monitoreo. Pregunto, ¿esto es investigación? Y la respuesta es no. El monitoreo no es investigación. El monitoreo, en todo caso, es parte de investigación. Entonces, para ir a este ejemplo con las parihuanas, si es que nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que las parihuanas están creciendo? La población de parihuanas está creciendo en Paracas y tratamos de explorar algunas respuestas y vamos a diseñar algunos métodos para contestar estas preguntas. Ya podíamos decir que estamos haciendo investigación. Recién estamos haciendo investigación. Entonces, por ejemplo, para el caso de las parihuanas, se ha notado de que las parihuanas en Paracas aumentan las poblaciones porque los humedales que están alrededor o cerca están desapareciendo. Por lo tanto, como estas aves son migratorias y cuando ya es época de que llegan a estas zonas y ya no encuentran las humedales que antes estaban, entonces todas se acumulan en la reserva. Entonces, eso sería el siguiente paso para hablar ya de investigación. Entonces, ¿cuál es el rol del guardaparque en la investigación? Con todo lo que acabamos de decir, va a depender de varios factores. Uno, y esto es importante, creo que esta es la clave, es que no puedes hacer investigación, o mejor dicho, no todos pueden hacer investigación, hay que tener ciertas condiciones particulares. Una es la capacidad, la curiosidad, la curiosidad que tienen, bueno, todos tenemos cierta curiosidad, pero hay otros que la tienen más. Y otra es la capacidad de observación. Entonces, no todos los guardaparques tienen curiosidad y capacidad de observación. Entonces, no podemos decir que todos los guardaparques deberían hacer investigación. esa es una condición importante. Lo otro son los incentivos por parte de la institución, en este caso el CERNAM. Hay muchos casos clásicos en donde en el CERNAM o en el ex-IAM se ha dicho de que el guardaparque, el personal en general no puede hacer investigación porque no es su tarea, no es su responsabilidad, etcétera. Y se han bloqueado, hay muchas iniciativas. Teniendo en cuenta que no podemos gestionar nada si es que no obtenemos información o conocimiento previo. Entonces, el incentivo por parte de la institución es clave para promover la tarea de la investigación. Si la institución respalda no solamente con el acompañamiento técnico sino también con el acompañamiento institucional el espacio para hacer investigación vamos a tener mejores resultados. Y luego es la cuestión de la participación activa en el proceso o parte del proceso de investigación de parte de los guardaparques. Es decir, el guardaparque puede participar en investigaciones hechas por investigadores expertos entre comillas o también él mismo puede dirigir su propio proceso de investigación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas que deberán tomarse en cuenta? Uno es que la tarea de investigación no puede ser obligada. Eso es importante. Si bien es cierto que tenemos que generar conocimientos e información en áreas protegidas de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea